Buenos días, soy el doctor Octavio del Moral González, soy el Territorial Manager de Cochlea para México, soy médico, soy audiólogo, y bueno, vamos a hablar un poco de cuál es la cuestión del implante desde el adolescente hasta el adulto mayor. No voy a tocar el tema de los niños, que ya sabemos en México que los niños hasta los 5 años están cubiertos por el salud popular, de ahí adelante no hay nada más por gobierno que se cubra, en especial la situación del adulto mayor. En otros países el adulto mayor está cubierto y irónicamente la pirámide poblacional está invertida en relación de México al resto del mundo, es decir, en otros países el mayor porcentaje de cobertura tiene es el adulto mayor, aquí la tenemos más en los niños. Entonces el adulto mayor es un sector poblacional muy importante porque empiezan problemas metabólicos, problemas de otro tipo, dentro de todos estos problemas está el problema auditivo. Un adulto mayor que no se rehabilita auditivamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va a empezar a aislarse, tanto de la sociedad como de su familia, va a empezar a perder su calidad de vida. Hay estudios ya bien relacionados que hablan de que si no se estimula auditivamente tiene un mayor propensión a desarrollar el Alzheimer. ¿Y qué pasa en México? Tristemente el porcentaje de adultos mayores que tienen acceso a esta tecnología es muy pequeño. ¿Por qué? Porque no es una tecnología barata ni de fácil acceso. Generalmente los adultos mayores, salvo contadas excepciones, no tienen ni el apoyo familiar, ni de gobierno, ni sus propios medios para hacer la tecnología. Entonces es un problema muy importante en México que pretendemos que se resuelva para adelante, ya sea con Seguro Popular o con algunas instancias privadas que presten fondos para poder hacer accesible a esta tecnología, a este grupo poblacional. En cuestión de adolescentes, hay muchos niños que se benefician del programa que ya son adolescentes y son nuestros mejores portadores para que esto siga creciendo. Son niños que ya se rehabilitaron, están hablando perfectamente bien, hablan más idiomas, tienen una carrera universitaria. Entonces es el mejor ejemplo que podemos tener de que sí se puede, que simplemente es poner los huevos en la canasta adecuada para que esto siga creciendo y que cada vez el porcentaje de población que tenga beneficio de esa tecnología vaya aumentando. Te puedo hablar de Latinoamérica y de otros países que tienen cobertura completa, por ejemplo Argentina, por ejemplo Colombia, en Brasil se está haciendo. Son países como nosotros, que no debería haber ninguna diferencia en relación a lo que nosotros podemos hacer con ese sector poblacional y que la tendencia va para allá. O sea, es importante que los medios de publicidad, que los médicos, que los propios pacientes, elevemos un poco la voz para que esto se considere y el gobierno nos escuche y se pueda crear un programa en ese sector poblacional. Mi nombre es Pablo Mitziloser y me gustaría ser embajador de Cochlea. Y de la cosa que me hubiera gustado saber del ciclo del implante, primero de su existencia evidentemente, también accesorio, fue como lo que menos supe, y probablemente la experiencia de cada persona con el implante es lo más importante, porque así puedes evaluar mejor si te va a servir, no te va a servir, cómo funciona, para que haya menos dudas respecto a eso. Me parece excelente que esté eso, porque ayuda a que la gente conozca las alternativas que hay, porque evidentemente no es para todos un implante, porque hay pérdidas menores en las que no se requiere un implante, y hay pérdidas que sí, ya lo requieren, como en mi caso, y en muchos más casos que hay aquí. Entonces me parece excelente que exista esa manera de como concientizar, y más de hacer la familia, para que entre todos nos podamos apoyar.